¿Qué tal mi gente? El día de hoy es que me encuentro con el Ronald Buena, buena Este, para los que no saben, este, él empezó a grabar videos conmigo Fue el que, prácticamente, canal este, fue el de los dos Pero él decidió salir, dice, ¿por qué salió este, hermano? Porque se ha ocupado en cosas de barbería Este, me tiene un curso de barbería, entonces, por eso, este... Por eso ya no volvió a grabar videos conmigo Pero no pasa nada, este, lo que importa en ese momento es que vamos a hacer un Si te ríes, pierdes con salsa picante No con salsa picante, sino con... Con ají, con ají puro, ají puro ¿Veo hablando de eso? ¿Ají en la nevera? Uy, socio Bueno, hay ají en la nevera, hay ají Sí, así que sí se puede hacer este Si te ríes, pierdes con salsa picante Así que los veo que se vean en el video hasta el final Así que, ya ahorita nos vemos en un rato Adiós Bien, gente, estamos aquí y vamos a reaccionar a este Si te ríes, pierdes con salsa picante 999, 1099 imposibles Videos de risa muy graciosos, vamos a ver Pero la dinámica no es de que si nosotros hacemos así O nos apamos la boca, no sirve, no sirve Tenemos que, bueno, tiene que ser una risa que sea Ja, 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 o ja, 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 ja Algo así, como si fuera, como si fuera, como si fuera, como si fuera, ja, 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 ja Así, así, algo así Bueno, así también, vale Pero es que nosotros hagamos así, como que Eso no sirve Oye, bueno Una en un Milan Bésame la boca No Dale, la nona, la nona Eh, ¿dónde te pones, la nona? ¡El diablo! ¡Pedazo! ¡Pica la barra! Está paralizado Uy Feo Feo No me estoy riendo, no me estoy riendo Tampoco me estoy riendo No me estoy riendo, ¿sabes? Uy, feo No se lo puede hacer ¡Corto, no! Fue una risa mía, fue una risa mía No, no, no Fue una risa mía Fue una risa mía Fue una risa mía Se mete una cuchara ¡Ya! No Ya, fue una risa mía Fue una risa mía Fue una risa mía Fue una risa mía Ya, ya Uy, corto No me podía mover Enfrente de mí Estaba una criatura demasiado horrible Fue una risa mía Amigo, usted es un nuevo ayudante mío, vean Uy, amigo Usted es mi nuevo, mi nuevo, mi nuevo ayudante mío, compa ¡Ahí! ¡Uff! ¡Romeo! ¿A dónde te querí? Vení para adentro, porque aquí vamos a morir Bueno, traición, no es traición, el perro se va a ir No es traición, el perro se va a ir Le iban a abandonar al de la casa No es traición, no es traición Esa es mala ¡Familia! Oye, pendejo, ¿por qué le están mandando mensajes a mi novia? ¿Quieres problema? Pues sí Pues te apunta, si Juan tiene cinco manzanas ¿Neste? ¿You know this person? Suele pasar, suele pasar ¿Is your cat getting too cool? Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré ¡Superhéroe! ¡Aquí voy! ¡Uy! ¡Me dolió, me dolió, me dolió! Chavos, nada más con una sola argolla que ensartes en el cuello de la botella Te vas a llevar el billete que está marcado Sí, porque te puedes llevar un billete de asunto A ver niños, ¿Quién es el mejor papá del mundo? Socio, ya Eso va para cucharada, mano Pero poquito, poquito, mano No, ¿cuál poquito? Poquito, poquito Uy, no, Rona Te está pasando ya, no, en serio Me engañe, 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 no, no Uy, eso está muy Es que eso huele, güey, artísimo, mano Muy socio Vamos a coger, Chris, una pipita, vamos a coger una pipita Una pipita ¿Una pipita? Sí, una pipita, vea Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues Uno, dos Y tres Veo socio Uy que asco gas Véalo A lo ingreso muy picante Gas que asco Gas que asco Esa es muy feo Esa es muy picante Bueno usted ya comió por acá Yo como por este lado Uy Sigamos 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 Me voy a reír otra vez Digan que soy yo Que pecado con eso no es juega Con eso no es juega Me refiero a que con eso no es juega Que pecaito Se ríe Se ríe Se ríe porque yo claramente dije que si no hacía era Así como Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe Pero si eso no es lo que yo me comí Es lo que usted me quería dar a mi Uy no corto esta muy fuerte Veo Veo Para ahí que lo vean Que lo vean Que lo vean Socio maomita Dale pero ahí que lo vean No se está muy picante Ya ya una Estamos melos Estamos melos Estamos melos Estamos melos Bueno digamos 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 Pero dame Pero dame Pero dame Pero dame Eso es uno de los lugares Más tranquilos de Bogotá Ya lo grabamos y que me voy a poner ¿Qué huevón? ¿Qué le está pasando? No se fijen en el desastre muchachos ¿Cuál desastre wey? Toda la gente tiene así esos cuartos A la verga Y vas al gimnasio En mi mente Todo es mental cuando eres psicólogo Ah huevo entonces Como tú haces agaricio en tu mente Te estás poniendo mamada físicamente Yo no me ve Vámonos Vámonos Tiene la espuma Te está muy picante Te está muy picante Hájame caso Tía ¿Este está explicando? Tía Es una pelotudez Pero bueno, es felicidad ¡Noooo! ¡Uy, corto! O a la hay gago, o a la hay gago, o a la hay gago O a la hay gago Se ríe, se ríe, se ríe Se ríe, se ríe, se la come, me da rabia Se la come, se la come, o a la hay gago Haga así Me doy cuenta Fatos, fatos Me come la cucharada, palo, me come la cucharada ¿La cucaracha? Sí, la cucaracha Menos mal les digo que querés una cuchara más grande Uy, gordo Vea lo que me va a comer, vea ¡Uy, no! Les digo que voy a una cuchara más grande, vea, mire, vea Para que acabe el ají de una, vea Ahí tiene ¡Ale! Para que lo vean ¡Uy, no! Sí Gordo, mire eso ¿Qué? Mire, o sea, ¿qué quiere que... Con eso me haga una yarrea Uy, no, eso es muy picante Les digo que un poquito más grande, hijo Uno, dos, tres Uno, pere Uno, pere Uno, pere, seis Uno 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 Dos 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 Tres Uno, joder Tres 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 Dos Tres Dos Tres Tres ¡Ay, qué olor, hermano! ¡Qué olor! ¡Sosio! ¡Ay, qué olor! ¡Qué olor, hermano! Es como para hacer el carro de uno a hacerle eso. ¿Pero la lata que tenía? ¿Yerro adentro o qué? ¿Qué tenía la lata? No sé, man. ¡Ay! ¡Ay! I just, you know, started sneezing. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! nada raro cuando me pasaba de eso, o sea eso no lo ha pasado, que se usa en el celular y tienen ganas de acostarse a dormir y se le quita, puede tener todo el sueño que quiera cuando se usa en el celular y se le quita por qué, no lo ha pasado eso, pero con video no, ya pero me refiero a chateando o algo así pero nunca lo ha pasado, no, tampoco he chateado pues entonces como, ay que lindo me catico man, ay, 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 ay Tienes que dejar esa loquera de estar bebiendo, borracho y dando asco. Mira, mira cómo te está dando esos niños locos contigo ahí. Eso es lo que tú tienes que analizar. Oye, tu esposa que te ama, mira, abrázala ahí. Tranquilito. Bueno, no te pases de verga si es el mismísimo Donnie Madon, dueño del domodín de Dimsel, donde se presentará Crash Nebula sobre hielo a la vez. No, 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 ahí ya, ya sacó la cuchara, ya sacó la cuchara. No, pa' que habla. No, Rona, pero ya, ahora si usted me quiere matar. Mano, yo no leía así. Mira lo que me está dando, mira lo que me está dando pichisito, vea. Mira lo que me está dando, no. Mano, pero si usted me está dando de comer. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Ay, mano, pues qué, me va empezándola bien. Uno. Dos. Tres. Ay, mano. Ay, dos. Uno. No lo tenía en la boca. Uno. Dos. Tres. No. Cuánto es la quince. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. ¡Ara, rápido! Gas, pero, gas. Uy, esa es mala. Y se dice que se pone uno a contar y... No, ahora vamos a contar así el que pase y es de quince segundos un calvazo, ¿listo? ¿Cómo? Digamos, usted vuelve a reírse. Se echa el picante. Si pasa de quince segundos un calvazo. ¿Cómo así pasa de quince segundos? O sea, yo le cuento ese quince segundos a usted. Y si se pasa de quince segundos me pego un calvazo. Usted me pega el calvazo a mí. ¡Bray! Y después voy a tomar agua. ¡Bray! Uy, mano, me copero. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Gan! ¡No, llegamos, llegamos, uno, dos, dos, dos. ¡Uy, sos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Swinga, banica! ¡Alimenta a tu familia con el espagueti princesa! ¡El preferido en tu mesa, no te ponche! Tío, no, déjame cagar y vas Pica de puta Matela, como tina ¿Alcanzaron pastel? No ¿Tú? No, apenitas, agarré un pedacito Ahora me suspiro No Se lo come Y de ver a raya Yo no me quería reír No, ese pedazo no era el mío, acuérdese, el mío está adelante El mío está adelante Uy, no, gordo Se acabó todo el ají No Ya, así, me come eso Hombre Venga Gordo Se lo come Bueno, sáquale una gotica Sáquale una Sáquale una gotica entonces O se la come Uy Se atreve, se atreve a comérsela toda Espérense, yo paso esos 15 segundos y le va a meter un calvazo re duro No, 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 no Dale, pues, se la come sin calvazo, sin calvazo Yo en ningún momento, oye, crea que se podía ver, se... Sí, vamos a pegar los calvazos Yo en ningún momento dije que sí Flashback Ya, yo le cuento esos 15 segundos a usted Y si, si, si Usted pasa los 15 segundos y me pega un calvazo Usted me pega el calvazo a mí Bre, y después voy a tomar agua Bre End of Flashback Me va a tomarme ya agua de una Sí, de una Ah, no, para los 15 segundos Usted hizo la misma Para los 15 segundos y va ahí y toma agua No Sí No Bueno, 10 9 Hable, pues, 9 9 segundos Sí, por eso No, 9 minutos Hable, pues Hable, pues, lo veo, lo veo 1 Uy, no, es que no es eso Hable, pues A ver, 1 2 Y 3 Espere 1 1 1 1 Socio Dale, 1 1 y medio 2 2 y medio Y 3 3 y medio 3 y medio Ya, 3 1 2 Y 3 2 Ágale, pues, rápido Se va alargando mucho el video Ágale, pues 1 2 Socio, me va a dar cáncer Se lo juro, carita Llego a mi casa y Ságale un poquito, entonces, pues No, 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 hágale, hágale 1 Uy Uy Socio Ágale, pues Ágale, pues 1 Espere, pues, pisan sus otros manos 1 2 Espere 1 Uy 2 Uy Ya que se alarga el video 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 2 Ay, no, que me cago Estás grabando Qué pecado, mano Qué pecado Uy, no Oh, gordo ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo te interesa la experiencia? Ya, ya, ahora sí, ya Hágame una cosa Si usted se llega a reír O yo me llego a reír Lampemos esto Rapper Rapper My horse is to the older town road I am gonna Ra- Holy fucking smokes, dude Uuuu My cut is insane Ay, no, 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 no This is my pet duck, Adam Going for his first swim Be careful, Adam Be careful, Adam Adam AAAAAAAA Little Dora the Explorer Uy, socio me está picando la lengua Ah, ya, ya acabó Ja, pero más no podemos lamberlo ¿Cómo dice la experiencia? No, Chimbumpas A la E3 No, bueno Ah, no, a ver, ¿quién no lambe? Bueno, pues, a ver, pues A la E3 Bueno, pues Chimbumpas 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 No, pero espere, esperen Es que yo me las hice Con la de piedra, papel o tijera No, pero ya voy tres No, a la una, a la una, lleva una Yo me la sé nomás Piedra, papel o tijera 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 A la una, a la una, dale, dale Piedra, papel o tijera A la una, un papá No, piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ah, dos, dos, dos hay ganar tiramos peor o tigrena tiramos peor o tigrena tiramos peor o tigrena oh socio jajaja corra quita la mano claudito ay ay uy no jale pues lo veo es que lo vean ahí que lo vean que se hablan viendo de veces lo vean que lo vean me va a acercar a la pantalla ahí pues que comelo la papa que de una ah el metal a la lengua saque el dedo así y se chupa el dedo todo 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 que se haga todo jale 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 pues jale jale pues ya ya con eso ya se acabo ya con eso si ay quien sabe voy gorda mamon que es tu culpa bueno bueno eso se ve muy asqueroso bueno pero ya que dale 1 2 y 3 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 jajaja como pechaza la experiencia como pechaza la experiencia si si mela la experiencia o que mela 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 la lengua socio bueno mira saqueamos este video ya ya acabo entonces bueno pero primero diga si le gusto o no le gusto le gusto la dinamica le gusto cuando empezó o no cuando empezó a comer eso uy no gordo ay no o si vamos jugando todo bien no aaa pero aaa ya saben se pueden suscribir al canal del gordo y denle like a todos los videos epa epa es una pena sin nada mas que decir nos vemos en un próximo video yo picado jajaja cuidador para todos ustedes